Música Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Tu viaje a la fe perdida que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido, pues te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido, pues te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Durando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Durando eternamente quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Durando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Durando eternamente quererme a mí No le digas a nadie Como te quiero Hazme creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo y di que es odio Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di Sabes que yo me muero Por tu cariño Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Niégalo todo Niégalo todo Niégalo todo Niégalo todo Para que nadie trunque Ni lo que ha de ser Al conocernos me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas Mentiras Dejaste que de ti Me enamorara Que me acostumbrara Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Mi condena Tú no debiste estar Conmigo Siento ajena No ves cuanto Me hiere tu traición Yo que soñaba Con hacerte solo mía Con tu error Me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Cuanto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía Más reyes El píncipe de la machada Música Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Sin que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pilna hora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privada en el amor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Ese río en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin que mi vida no conduce nada Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore A jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callaras Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito No ordené a mi alma que borrara Que no te amara Ese río en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin que mi vida no conduce nada Ay, chichi Qué maldito sentimiento No valoré tu amor y me sentí tan sano Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado solo Estoy en vela, ya no cierro los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Sentimiento, torito Sentimiento Yo te entiendo si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca tu olvido Maldita sea la obra, no pensé Te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto Con el corazón abierto No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en negarme Júrame que no Me dirás Me dirás Basta ya Y serás De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban Que la amaba Como hace mucho Que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el llanto Acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Mientras ven No me importa Ya creeré Lo que digas Tú Olvidaré Yo no te he visto Con él Si lo curas Tú Apriétame mamá Apriétame mamá Te estoy rogando, tú eres mi vida No me abandones, lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme No me importa, creeré lo que digas tú Te olvidaré Yo no te he visto con él, si lo jurás tú Vaya, déjame mamá Como a Dios mismo, te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones, lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él, si lo jurás tú Si me siento en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte, como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos, para llorar este tal Lo, lo desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi flexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco, te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches, por favor No, no, no No es amor Escúchame, por favor Aunque tú sientes Que se Se llama obsesión Es una ilusión Estoy perdiendo De encontrar En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Y así pusió el corazón Mi amor, por favor No me enganches Quédate con más Necesita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola dar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Te enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos que locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Mi corazóncito está de luto Por tu amor Aprende dos velitas Y te escribí una canción Es un poco necio Y se llena de complejos Pero sé que tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Dime Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Dime, señor Yo soy el poeta De mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente Sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cúpido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Qué lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo De Camelo En memoria La manzanita Aventura Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi Luchaban por nuestro poder Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Este es cada semana Y como siempre Una excusa Que tú ganas al fin Él se burle de ti Pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta Y salvarte Y lo sé por ti Hermanita Él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Y si se moretó Lloras Cuando escope tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno De que tanto lo ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo eres Lloras Más Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo y tu duerme es boñar Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? Desde ese pelo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, no llega a la casa Como un perro borracho Lloras, no te pega sin razón Lloras, no lloras Y los niños solo lo ven Lloras, no le peguen Es otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me vengan a pegar Yo lo pongo en su lugar Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar De verdad que te entendía Y me robó ese tesoro Ojo de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan Que no se tapan los defectos Con pretextos Con pretextos En cambio siento rencor Hay bebida que no se tapan los defectos Que no se tapan los defectos Agregale que no se tapan los defectos Agregale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulgaro con el premio Y yo hacia el mejor Tu grupo favorito, mami Cúpido Cúpido no te entiendo Alardegas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir Le gusta mi bachata, amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura I don't need no love In my life I don't need no love I don't need no love In my life Desde hoy las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes No le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Quiero este condeno Y envidio al que sea feliz Sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú Y se supue su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un peligro En este contexto Y envidio al que sea feliz Sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor De una vez un sabio me advirtió Y yo le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Se enamoró Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo por amor Me escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor Que mueran las novelas 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 de amor